hola buenos días bienvenidos a mi canal y como no os vamos a enseñar cómo funciona el safety pen de rompe cristales de la marca all macro fijaos es este de acá vale de la marca el magro cómo funciona muy fácil cuando vamos a romper un cristal lo primero que tenemos que hacer es tapamos la parte del cristal estos son las inmancadas dejamos un huequito y cómo funciona y sujeto veis que tiene el muelle y suelto y una vez que hemos roto taparíamos y accederíamos al vehículo muy fácil y lo bueno que no tenemos que hacer ninguna fuerza para dentro del cristal sino solo sujetando y disparando ahora vamos a enseñar para qué funciona esta parte de acá os vamos a enseñar cómo funciona la parte de acá de corta cinturones mirad importante cinturamos y cortamos vale pues espero que os haya gustado y es el safety pen de la marca o el macro un saludo y acordaros suscribiros a nuestro canal hasta pronto